Hola chicos aquí GevenG con otro nuevo video para el canal y esta vez un pequeño tutorial de cómo obtuve el logro de ciudadano honorario Quédate aquí para que puedas verificar este pequeño tutorial y aprovechar lo que yo aproveché Vamos a ello Así es chicos, así como mencioné pues les voy a estar explicando cómo obtener este pequeño título Que la verdad es súper importante para ganarte la confianza de lo que es el dueño del campo en el que estés Es decir, la persona del campo en el que estés, como sabrás hay Hope 101 y hay muchos campos más que están por ahí Y pues bueno, como yo estoy en uno distinto al Hope 101, pues la persona que es la dueña me hice amigo de él Debido a que es muy humilde, pero también hicimos algo que eso fue lo que verdaderamente me dio el título Hacerme amigo de él no fue lo que me dio el título porque eso lo hablamos una sola vez Pero pues lo que me dio realmente el título fue ayudar a los infectados que venían al downtown Es decir, los infectados que venían a romper el campo Entonces yo ayudé, quedé en segundo lugar y él me llamó directamente O sea, dijo que vayan al campo, fuimos al campo Y a mí me dio el logro por quedar en segundo lugar lo que es matando a los infectados Es decir, al matar a los infectados pues la verdad tuve la ventaja y él reconoció que hice un gran esfuerzo Entonces esa es una de las maneras a lo que voy con esa historia Que es una de las mejores maneras de poder obtenerlo debido a que como está viendo él que tú lo estás ayudando Y lo estás ayudando de manera eficiente Él sin pensarlo se va a afligir con eso y obviamente te va a dar el logro Depende del tipo de persona, se lo puedes pedir Yo no se lo pedí, él me lo dio así nomás Pero esa es una buena señal de que puedes tratar de siempre cada vez que vayan los infectados Tratar de ayudar y quedar en puntuaciones altas Es uno de los consejos que yo podría dar Otra manera de poder obtenerlo sería yendo a tu casa y completando todas las misiones que tengas aquí Porque son misiones que aportan al campo y aportan puntos de contribución Es decir, mira por ejemplo yo estoy aquí rankeando en el 12 Estaba más para abajo, estaba como 20 Ahora estoy en el 12 debido a que he hecho varias cosas para contribuir Y todo eso lo ve el líder El líder puede verificar todo eso y todo lo que se está haciendo Por ejemplo si sabes un inglés básico ahí te puede decir todas las cosas que puedes hacer Para poder hacer esas misiones Esas misiones se resetean todos los días a las 3 de la tarde hora del juego Y pues ahí ya tú vas verificando cómo se van haciendo Porque son simples Por ejemplo ahí dice toma una foto selfie con your campmates Quiere decir que te tomes foto con tus amigos Ya que sea de la vecindad en la que está tu casa Esos son los puntos de contribución que te vas a ir ganando Y eso lo vas a ir ahorrando y todo eso lo puede ver el líder Te voy a decir las ventajas de ser ciudadano honorario La ventaja es que vas a poder moverte a cualquier campo que no esté ocupado Es decir si quieres mover tu casa para cualquier sitio más cercano del campo tuyo O todo lo que sea Pues vas a tener la ventaja de hacerlo a cualquiera de esas que no estén ocupadas O sea vas a tener literalmente una movilidad a cualquier sitio que esté desocupado Quieres mudarte para allá te mudas para allá Quieres mudarte para acá te mudas para acá Es decir vas a tener literalmente más libertad cuando se basa en lo que son las mudanzas a diferentes sitios Como pueden ver aquí en el ejemplo pues aquí estoy haciendo lo que es la confirmación Si me quiero mudar va a tardar 24 horas y cuesta 500 dólares mudarse Que más de ahí no hay Eso fue todo por el día de hoy Espero pues si llego a encontrar algo poder decírselos a tiempo en los comentarios Cualquier cosa pues ustedes también pueden hacérmela comentar Recuerden suscribirse si les gustó el video Y si aprendieron algo pues alguna pregunta más sobre el juego lo pueden hacer Y obviamente también no olviden suscribirse al canal y dejar su like Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Hasta la próxima Se me olvidó apagarlo